bueno como andamos gente este es como mi primer video explicativo así que no me culpen si pasen errores aunque igual no sé si lo ven mucha gente pero bueno igual es mejor siempre mantener informado aunque sea una persona pero está informado está informado y la información está ahí por cualquiera que se diga no sé el que llegue, quien sabe que onda o que tiene esto y bueno bueno lo que quería informar era nada más un breve aviso de que el canal de Naruto Storm o el de juegos de anime antes como lo que ya llamaba antes se va ahora se va a transformar en un canal de tops y reviews de anime y todo lo que sea tipo comics película y eso que no sé me han gustado mucho y no sé quiero probarlo a ver qué manda y bueno en este canal sigue siendo de videojuegos pero van a venir juegos de anime o sea que va a haber como un mix de juegos pero bueno yo creo que lo poder ordena bien y bueno ya que no le guste bueno se puede suscribir si quiere pero o sea no voy a dejar subir los videojuegos además voy a volver a subir tipo lo que era Battlefield 1 que ya lo voy a comprar Call of Duty, algún que otro clásico yo que sé, el MTA, MTA de ahí se está jugando mucho últimamente ya lo voy a hacer, yo voy a empezar a tener videos de MTA que era una cosa clásica de acá y los videojuegos de anime tipo Naruto, Dragon Ball Xenoverse 2, el Subodot Online lo voy a subir también y mucho más ahora Kingdom, todos esos juegos que estoy jugando en este canal se quedó hoy como un mix pero bueno supongo que se va a poder ordenar bien y bueno eso era todo nada más y hasta la próxima chao chao chao